Desmantelaron un centro de falsificación de tarjetas de vacunación en Santiago. Miembros policiales adscritos a la dirección de Cibao Central de la DICRIM, junto al Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública, desmantelaron una red que se dedicaba a la falsificación de documentos, ocupando 26 tarjetas de vacunación falsificadas a nombre de igual número de personas. En dicho negocio quedó detenida la joven o mujer Charito Mackenzie Francisco, empleada del referido establecimiento quien se le ocupó una CPU marca del color negro, así como 25 tarjetas falsas de vacunación. Las autoridades actuantes trabajan en la identificación y captura de los demás involucrados y quienes serían beneficiados con esta acción delictiva. En cuanto a la detenida y los ocupados, se encuentran en el poder del Ministerio Público para fines legales correspondientes. Chivateados fueron esos. Ajá. Sí, de una, claro. Eso fue chivateado, allá mismo se le tiran. Eso hay que darle una pela. Y hay que, ajá, una pela. Una pela se llama, darle una pela no sinvergüenza. Eso era algo que se esperaba, esto de las falsificaciones de tarjetas. Tú sabes que hay gente que no se quieren vacunar, entonces esto ya era algo que se esperaba. La gente, yo creo que ahí tienen que haber médico también, porque obviamente tienen que ser una firma de... No, no, porque eso es relativamente fácil. La cuestión es que tiene un código de barra. Y si ese código de barra, yo tengo una tarjeta, y tú tienes una tarjeta, y ese código de barra da lo mismo, entonces hay un problema. Entonces, no creo que haya médicos ahí, porque... Pero es relativamente fácil, solamente se inventan un nombre, qué sé yo qué, un lote, qué sé yo qué, o utilizan una tarjeta de otras personas, ¿verdad? Y le ponen el código. Y le ponen la tarjeta, exacto. Le ponen el código, le toman una foto, tú ves como sea. Tú sabes que aquí el dominicano, cuando se meten en vainas malas, no tiene mucho ingenio para hacer las cosas malas. Para ser un delincuente dominicano... No, el dominicano siempre anda buscando la forma como del palo, y siempre se lo temen andando a él. Yo pienso que debe ser una medida drástica la que se tome el que encuentren, porque haga... Usted sabe que estamos en un país, estamos en un país que todo puede pasar, eso no es que diga. Porque en otros países con las leyes tienen miedo. Ah, no, mire, espérate, que esto es peligroso. Esto no podemos hacerlo, pero aquí no importa. Aquí la van a seguir haciendo donde quiera, con esta noticia se alimente el otro, y la van a seguir haciendo. ¿Entienden? Entonces, el que agarren con esto, deben tomar una medida totalmente drástica con ello. Y darle por todos los lados, y mandarles la foto de ellos por todos los lados, para que les dé vergüenza. Claro. Porque esto es lo que tiene que vacunar. Si no quiere vacunar, quédese en su casa, para que evite un contagio o evite la muerte. Correcto. Eso es lo que tienen que hacer. Mira, aquí dice que la falsificación de tarjetas PCR y también de las pruebas PCR, o sea, la tarjeta de vacunación y las pruebas PCR, está penalizada con hasta 10 años de prisión, según lo establece el Código Penal en su artículo 147. Dice aquí que, como es un documento emitido por el Estado, al tú falsificarlo, entonces tú estás falsificando documento del Estado, y por eso, pues, entonces, te puede caer 10 años de prisión por falsificar la tarjeta de vacunación y o la prueba PCR. Esto lo dice aquí, 147 del Código Penal. O sea, aquí no estamos inventando de que esto fue ahora que el gobierno se le ocurrió. No, no. Esto está en las leyes de este país. Se castigará con la pena de 3 a 10 años a cualquier persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública. Lo dice aquí. Entonces... Y a la gente que encuentra con una tarjeta falsificada. No, por eso tienen que ser penalizados. Sí, pero ahí, o sea, desde mi punto de vista, hay que ver el grado de participación de esa persona, porque si esa persona está consciente, porque se puede pasar tarjeta así de falsificación sin ser real, ¿eh? No, 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 pero que si yo, yo entiendo que si yo voy a un sitio que no es un sitio... O sea, si tú tienes conocimiento, te pueden pasar una tarjeta falsificada. Pero, ¿cómo? En un hospital, porque tú, obviamente, tú vayas a un sitio donde tú tienes... Ok, sí, cierto. Obviamente, los puntos claves de tu y te vacunas, se sabe cuáles son. Entonces, si tú vas a buscar un sitio que tú vas conscientemente a buscar una tarjeta falsificada, ahí, obviamente, si te vacunan y te ponen la inyección, tienen que darte una tarjeta real. Hola, estoy yo solo aquí, ¿verdad? Hello, hello, people. No, ya lo despierta rápido. Llame en cámara a mí, los muchachones, ¿eh? No, porque... ¿Es de más que le tienen? Claro, es de más que le... ¿Es de más que le...? 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 ¿Es de la orden? ¿Por qué usted está lleno de odio, que soy con el muchacho? Dame aquí, que soy, mira. Yo lo que trato de decirte es que, obviamente, no te pueden dar una tarjeta falsificada, falsificada, porque eso es para tú no vacunarte. Claro. Obviamente, a una persona que se vacuna no le pueden dar una tarjeta falsificada, tienen que darle una tarjeta real. O sea, si una persona tiene una tarjeta falsificada fue porque no se quiso vacunar y fue a buscar su tarjeta. Excelente, ¿no? Entonces, bien, tiene que tener una pena. Tienen que darle unos buenos años. Tienen que tener una pena, claro. Sí, una pena, porque está consciente de que la tarjeta es falsificada y quiere burlar a la ley. Quiere cambiar al Estado con una situación tan delicada como la pandemia que todavía la tenemos y que ya posiblemente ya el año que viene, pues, a puro... Pues, no va. No se va ahí, no. Hay casas que no te dejan entrar, como sin mascarilla. ¿Está usando la abuela mía ni lo hiciste? No, no, no. Mi casa. Hay casas que no, usted no pasa de ahí sin la mascarilla. Es así mismo.